Tuvimos un cambio de actitud muy grande en el 2020. Modificamos nuestras conductas a raíz de esto que llamaron COVID-19, coronavirus. Una de las palabras más buscadas, más mencionadas en este último año. Estamos transitando un 2021 donde la salud vuelve a ser el eje de la noticia, vuelve a ser lo más importante, porque necesitamos salud para poder salir al mundo, para hacer todas las actividades. Escuelas, la educación, sociabilizar, trabajar, lo necesitamos, es indispensable. Y nos vinimos a un lugar donde los referentes que tenemos realmente trabajan día a día, codo a codo. No solamente con la salud privada, con la salud pública también, mancomunadamente han estado al lado. Pero se han puesto al hombro esto y han generado un espacio en lo que nosotros le llamamos el ala COVID del COS. Me vine aquí para mostrarles a ustedes, para ver si podemos entre todos entender cómo se trabaja, cuáles son las mayores características que tiene cada una de las personas que están transitando por aquí, que transitan la enfermedad. Algunos salen, otros lamentablemente los perdemos en el camino. Puede ser tu abuela, tu tío, tu mamá. Me vine, estoy con Marcela Almada, que es referente del ala COVID del COS, como le llamamos nosotros, aquí en Sunchales. Buenas tardes, Marcela. Gracias por atenderme, gracias por dedicarme este rato y por contarme, porque vas a transmitirme cómo ustedes trabajan desde acá, desde este lugar, que realmente, si fuera en otras condiciones, uno diría, da gusto a visitar. Hola, buenas tardes. La verdad que, bueno, soy una de las enfermeras que está al frente de esta terrible enfermedad como es este virus y estamos en la parte de cuidados críticos, donde nos llegan los pacientes día a día buscando un mejor bienestar para su salud. Quería yo transmitirle a través de esta nota de que tomemos concientización de cuidarnos, de cuidarnos mucho, porque, lamentablemente, en estos últimos dos meses estamos recibiendo pacientes muy jóvenes a lo que fue el año pasado. En realidad, es duro enfrentar día a día con cada paciente nuestro, verlos que llegan para una cánula de alto flujo y en días o en horas tenemos que ponerlos en un respirador. Los pacientes, la mayoría de las veces, están conscientes y es muy duro estar con ellos día a día porque la verdad que son pacientes muy jóvenes últimamente. Marcela, te pregunto, ¿cuántas camas tienen hoy en la sala de COVID y cuántas de ellas están ocupadas? Tenemos ocho camas críticas con todo lo necesario para sacar a nuestros pacientes adelante, todo con respiradores. Después tenemos ocho más habilitadas para los más leves y hoy tenemos cinco con críticos, con respirador y otros dos, ya que se han ido de alta, que gracias a Dios se han recuperado. Pero a lo que es nuestra ciudad es mucho el caudal, vamos a decir, de pacientes respirados, que en otros casos, en otros tiempos nunca ocurrió esto. Por eso yo le pido a la comunidad, a las familias, que tomemos conciencia de cuidarnos. Más a los jóvenes que hacen juntadas, que después van a visitar a sus abuelos, a sus padres hoy, porque hoy son personas jóvenes, lamentablemente. Quería preguntarte sobre esto, justamente. Quería preguntarte, cuando tenés el primer contacto con el paciente, cuando podés hablar con ellos y les preguntás ¿de dónde creen que se contagiaron? ¿Dónde cree que se contagiaron? Si bien es involuntario y a todos nos puede suceder, la mayoría, ¿qué es lo que te dice? Cuando conversamos con los pacientes, así van, cuando ingresan, el paciente por ahí no nos comenta, pero después, al pasar los días, vamos conversando y a veces ocurre que por sus mismos hijos, no más, por alguna juntada, porque su hijo de edad joven, vamos a decir, se juntó con sus amigos y, bueno, había algún caso positivo, después se enfermó su hijo y fue a casa y contagió a mamá, a papá, y eso es lamentable, por eso tenemos que hablar con nuestros hijos, yo también tengo hijos, conversamos mucho, porque no es fácil. Hay gente que todavía piensa que lo que estamos viviendo no es tan crítico, pero sí, tomemos conciencia de que tenemos que cuidarnos para cuidar a nuestra familia, a nuestros mayores, a nuestra comunidad, porque la verdad que es todo muy difícil. Quiero preguntarte, sin entrar en lo que, en el sensacionalismo de la pregunta, cuando van a intubar a una persona, cuando están en ese trabajo, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Tienen contacto con ellos en la charla? ¿Qué es lo que más te ha quedado grabado de algún paciente que te haya mencionado? La verdad que como enfermera de la sala de cuidados críticos no se nos hace nada fácil, porque los pacientes están, la mayoría es todos lúcidos, y como que yo estoy conversando con vos y te tengo que decir que te voy a intubar, te voy a poner un tubo en la garganta para ayudarte a respirar mejor, porque no hay otra opción. Y la verdad que es muy duro, porque los pacientes están con mucho temor, muchísimo miedo, que es entendible. Entonces nosotros como enfermeros le preguntamos si quiere hablar con algún familiar antes de que lo intubemos, que lo dormamos. No sé, si quiere escuchar una música que a él le guste. Y para hacerlo un poco más llevadero, porque la verdad que nosotros como profesionales de la salud, a mí personalmente no se me hace nada fácil, porque los pacientes en realidad nos necesitan mucho y nos necesitan que estemos bien, pero no es fácil. Te pregunto porque es una de las grandes consultas o una de las grandes problemáticas que por ahí dice la gente que ya ha pasado por esto, algo que te mencionan. El paciente una vez que ingresa a los cuidados de la COVID pierde contacto completamente con el exterior, con su familia, no pueden ser más visitados. ¿Cómo les transmiten ustedes el estado de salud a los familiares? Y la verdad que una vez que entran a la sala de COVID no tienen más contacto con el familiar que a través de una ventana. Los familiares más cercanos vienen a verlo, pero a través de un vidrio y no tienen ninguna clase de contacto físico, vamos a decir. Nosotros cuando los pacientes están intubados le decimos a la familia que nos deje audio, nos mande audio y lo hacemos escuchar. Y bueno, es una forma que día a día el paciente se sienta acompañado por el familiar, por lo menos por ahí escuchando la voz a través de un audio. Y solamente el contacto que tiene el paciente es con el enfermero y los médicos que estamos día a día al pie de la cama. Porque visitas no, no tenemos nada. No sé si me queda algo por preguntarte, pero sin duda debe haber algo en vos que puedas transmitirle a la gente, que quieras decirle a las personas, porque han pasado muchos pacientes ya por acá y más allá de recalcar la buena atención, siempre, siempre la muy buena predisposición de todos los médicos, enfermeros, de todas las personas que trabajan aquí. Realmente creo que algún mensaje querés dejarles o no, Marcela. Y la verdad que quiero decirle que por favor nos cuidemos, que cuidemos a los mayores, a nuestra familia, a nuestro alrededor, que no dejemos de usar barbijo, que así si vayamos al kiosco vayamos con el barbijo puesto, que es la única manera de evitar que nos contagiemos de este virus y que no nos contagiemos todos juntos, porque en esta ciudad es chica y ayer hubo 47 casos. Y es porque no nos estamos cuidando, no estamos tomando noción de lo que es, porque hoy yo que estoy en esta terapia nos damos cuenta que a veces tenemos ocho pacientes y estamos rogando que nos llegue medicación para poder sedarlos, para poder tratarlos como corresponde, porque hasta nos está haciendo, viendo falta de medicación, no porque no nos, no se compre, porque gracias a Dios el instituto, la clínica nos abastece con todo, pero no hay, no se consigue y eso es muy crítico, muy duro, porque estamos viendo ahí a veces las pronaciones, los cuidados como deben ser por la falta de insumos. Así que me gustaría que por favor que la gente tome concientización de cuidarse, de cuidar, de hablar con sus hijos, de hablar con nuestros mayores también, porque nuestros mayores por ahí, y ya somos grandes, total, nos vamos igual al kiosco, no, no es así, nos queremos cuidar y tener con nosotros, porque la verdad que la única manera para salir adelante es cuidarnos. Gracias. 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 Gracias.